Música Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este primer video de reseñas de manga. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Una breve presentación. Yo hice algunos de estos videos, muy poquitos, creo que tres o cuatro, para mi canal de Instagram. Yo colaboro en la Comiqueando desde hace muchos años. Y bueno, con Andresa Corsi surgió la idea de hacer estos videos y subirlos al canal de YouTube de Comiqueando, donde hay un montón de contenido más que los invito a conocer. Y la intención es hacer una primera tanda de 13 de estos videos, en los cuales voy a recomendar algún manga que por algún motivo me parece que vale la pena descubrir, vale la pena releer, o algún autor quizás, o alguna curiosidad vinculada a lo que es la publicación de manga en Argentina. Entonces, me parecía interesante para el primer video... A ver, yo tengo la idea de recomendar títulos que me gustan, ¿no? Obviamente. Que algunos pueden pasar por debajo del radar, otros pueden ser muy populares. Pero bueno, intentar encontrar un equilibrio entre aquello que es de fácil acceso, o eso que por ahí hay que bucear un poco más para encontrarlo, pero que vale la pena leerlo. Y por ese motivo me parecía importante, o interesante, arrancar con un manga de Milky Way, que se llama Nuestra Salvaje Juventud. Primero, brevemente, presentar a Milky Way, porque me parece que en los últimos años se convirtió en una editorial que tiene un público cautivo. Milky Way aparece hace varios años y frente a la posición predominante de Norma y de Planeta, que son las editoriales que publican mayor cantidad de manga en España, y que por ende se consigue en los países de habla hispana con relativa facilidad, no tanto, digamos, no suelen ser económicos, pero con relativa facilidad. Milky Way buscó una tercera vía. Empezó a publicar mangas, por ejemplo, colecciones más cortas, autores no muy conocidos. Se animó incluso a hacer cierto revisionismo del manga. Ustedes saben que no es muy habitual que se publique manga de los 50 en adelante. Recién ahora Planeta de Agostini está publicando el Tezuka menos conocido con más frecuencia. Tatsumi puede ser otro autor, digamos, clásico, entre comillas. Clásico, me refiero al periodo, no a la línea que suele trabajar Tatsumi. Pero no son muchas las editoriales que se arriesgan a manga clásico. Todavía es como un mercado chiquitito. Bueno, Milky Way apostó también por algo de manga clásico, con La Balada del Viento y los Árboles, que es una obra maestra que vale la pena descubrir. Entonces Milky Way empezó a trabajar esa línea. Mangas cortos, autores no muy conocidos, historias que se alejan del jonen típico de aventuras. Tiene, obviamente, algo, digamos. Milky Way edita a Golden Kamui, que es un jonen típico de aventuras, más allá de su rasgo, de su sesgo histórico. Pero Milky Way empezó a trabajar esa línea. Y de a poco construyó un público que me parece que estaba un poco cansado de leer siempre los mismos jonen de aventuras o el mismo tipo de seinen. Entonces Milky Way trabajó un público, y me hace acordar un poco del trabajo que en su momento hizo Anagrama, o Anagrama en sus comienzos, hace 25, 30 años o más, mucho más. Pero esta idea de que hay un público que lee Anagrama. Sabe cuál es la sensibilidad, cuál es la línea editorial de Anagrama. Entonces, cuando Anagrama publicaba un libro, esto igual me refiero a hace muchos años, el público compraba Anagrama. Bueno, Milky Way hizo un trabajo similar. Milky Way, a fuerza de publicar títulos distintos, entre comillas, estos títulos cortos, títulos, digamos, de aventuras o de cortes quizás más intimistas, aunque no me gusta la palabra, hizo, construyó un público netamente de, perdón, netamente de Milky Way. Lo mismo sucede con Vistar, digo, sin ir más lejos, Vistar lo publica Milky Way en España. Y este, Nuestra salvaje juventud, me parece un título que representa muy bien el espíritu de esa editorial. Son ocho tomos solamente, lo escribe Mario Okada y lo dibuja Nao Emoto. Y lo que cuenta es la historia de un club literario compuesto por un grupo de chicas preadolescentes que de golpe empiezan a hablar sobre el sexo, ante la inminencia de, digamos, de una potencial primera vez o de un potencial primer beso, pero la idea de un grupo de chicas preadolescentes en las cuales de repente el sexo comienza a formar parte de la cotidianeidad donde se empiezan a preguntar, bueno, este compañero, bueno, esta compañera y cómo la llegada de la sexualidad repercute en la vida de cada una de ellas. Hay una que se maneja desde una mirada muy conservadora, quizás preocupada por el qué dirán. Hay otra que se maneja de una mirada mucho más vinculada a las emociones, al sexo a través, digamos, del romance. Hay otra que quizás mira de una manera más vinculada a lo hormonal, al deseo. Pero es interesante cómo cada una de estas protagonistas empieza a procesar que, bueno, el sexo que era algo que no formaba parte de sus vidas, de golpe empieza a formar parte de sus vidas. Nuestra salvaje juventud está contada en un tono de comedia. A mí me remite un poco a lo que en los 90 fue Mermelette Boy, en términos de, bueno, de acercarse al romance, pero acá muy consciente de la importancia del sexo, no solo del romance. Pero ese es como el tono. Una comedia que por momentos es ligera, otros momentos donde hay como un drama, quizás, digamos, que también da paso a la comedia, pero va como navegando en esos tonos. Sin lugar a dudas lo más interesante, más allá que, no sé si acá se ve algo del dibujo de Emoto, lo más interesante del guión de Okada tiene que ver justamente con la fluidez con la que va navegando por distintos tonos. Si bien el ritmo es de comedia, eso no quita que los personajes tengan un trasfondo emocional interesante y donde cada una de las protagonistas se vaya desarrollando de manera muy, muy puntillosa. Cada una de las protagonistas tiene una personalidad determinada, tiene una mirada determinada sobre el sexo y esa mirada va evolucionando, va mutando, va cambiando conforme se van relacionando con cada uno de sus compañeros y sus compañeras y empiezan a descubrir, bueno, todo un nuevo mundo que desconocían. Pero es muy interesante porque resulta muy sencillo empatizar con cada una de las protagonistas. Y es un grupo de personajes a los que no cuesta tomarle cariño y encariñarse, que digo, de algún punto es eso lo que motoriza la lectura. El hecho de uno encontrarse en esas protagonistas, digo, y son capaces de reflejar, digamos, es una estudiantina, pero el guión de Okada es capaz de reflejar la sensibilidad de personajes que quizás están muy alejados, pero que en algún punto uno termina sintiendo cercanos. Así que Nuestra Salvaje Juventud es el título que realmente vale la pena leer y que en España se convirtió en uno de esos títulos que sin grandes promociones, sin grandes publicidades y solo por fuerza del boca a boca, sin que nadie tuviera mucha fe en este título y sin que nadie lo conociera, de a poco se convirtió como en uno de los mangas más importantes publicados en el mercado español. En español ya está editado completo, yo sigo mostrando la tapa como para que la recuerden, ya se editó completo en España y bueno, con un poco de suerte veremos algo más de estas autoras. Hasta luego.